Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado diseñar, siempre me ha gustado hacer algo diferente, lo que no hacen los demás. Realmente me siento orgulloso de todas las máquinas que hago y veo que tienen buen funcionamiento. No hay otra empresa que haga las máquinas que estamos haciendo actualmente. En estas máquinas estamos teniendo no sólo un producto, sino una amplia gama de productos a un coste realmente bajo. Aquí realizamos, se sueldan las estructuras, se mecanizan las piezas, ya que nosotros actualmente lo que estamos haciendo son proyectos a medida. La empresa se creó en el 2014. En los principios dormir cuatro horas o cinco ya era un reto. Acostarme a las 11, 11 y media y a las dos de la mañana estar dando vueltas en la cama diciendo me voy para la nave, a continuar con el trabajo. Es algo que me gusta, me gusta realmente porque es un trabajo muy, muy creativo. De unos meses para adelante queremos empezar a abrirnos por España y nuestro objetivo, lógicamente, es salir al mercado exterior. Ser una empresa exportadora. Es muy duro, nosotros nos estamos autosubvencionando y estamos dando muy buenos resultados en la obtención de nuestras máquinas. Un día yendo en bici o un día que te despiertas y estás descansado, se te viene la idea a la cabeza y te das cuenta de que muchas veces no ibas mal encaminado. Gracias. 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 Gracias.